Buenas tardes, buenas noches, ya estamos otra vez de regreso, tiempo de nuestra siguiente y última conferencia del día. Hoy tengo el gusto de presentar a un querido colega de batallas, no voy a decir las fechas, pero imagínense que en la prehistoria del Internet, tal vez en la segunda etapa del Internet, se nos ocurrió hacer un colectivo alrededor de la educación y el software libre, y fueron emergiendo, como nosotros mismos, un montón de personajes alrededor de toda Latinoamérica, y Rafael es uno de ellos. Rafael es uno de ellos, le tengo mucho cariño en ese sentido, en que en ese entonces considerábamos que Linux era la opción que debía estar en ciertos lugares, y bueno, cada quien ha tomado su camino, él se ha dedicado ya específicamente a esto que les va a contar sobre la privacidad en el mundo digital, entonces Rafael, en verdad, bienvenido, me da mucho gusto poder poner rostro a la colaboración que fue intensa en la virtualidad, te voy a presentar y ya después comienzas, me gustaría que hiciéramos una prueba de audio antes de presentarte, por si hay complicaciones, ¿tienes audio? A ver. Yo lo escucho bien, hola Alejandro, ¿qué tal? Perfecto, muy bien, hola Rafael, ya, perfecto, ya estamos del otro lado. Bien, entonces Rafael Bonifaz, es administrador de sistemas con más de 15 años de experiencia, ha sido miembro activo de comunidades de software libre en América Latina, fue socio fundador y varias veces presidente de la Asociación de Software Libre de Ecuador, coordinó las tres primeras ediciones de FliSol para Ecuador, entre otras. Desde el año 2012 se ha dedicado de manera importante, bueno, se ha dedicado de manera importante, una parte importante de su tiempo a la sensibilización de uso de la criptografía con software libre para la defensa de la privacidad en línea. Tiene una maestría en seguridad informática por la Universidad de Buenos Aires para obtener este título investido sobre vigilancia de Internet y las formas en las que, a pesar de la misma, se pueden tener comunicaciones secretas en la red. Pues bienvenido Rafael, como lo expresé, en realidad me da mucho gusto poder coincidir ya en otra etapa de nuestra vida de activistas. Y bueno, el estado es tuyo, tienes 40 minutos para expresar lo que tengas que hacer, incendiar el mundo si es necesario. Al estilo de Edun Sol, hay un canal alterno, en este caso ya Telegram, en donde se discute la charla en paralelo. Tú lo sabrás muy bien que tú podrás ir teniendo tu charla en paralelo, la gente allá va discutiendo, armando y desarmando el mundo. Yo me encargaré de regresar las preguntas y cuestionamientos para el final de tu charla. Chévere. Veamos si puedo compartir la pantalla. Muy bien, veamos. Te va a aparecer un pop-up y tienes que seleccionar la ventana donde está tu presentación. En el caso de que no te deje, con todo gusto Enrique, que nos está asistiendo en el Back Channel, nos puede ayudar. Listo, ya te vi. Va para allá. Ah, pues espérate, no ves. Y ahora... Mientras les cuento que el antecedente del chat se llamó Edun Sol. Todavía existe, nada más que ya es un colectivo chiquito, ya no es de las 30.000 personas que lo llevo a integrar. Ahí. Y listo, muy bien. Listo, se va a la presentación, ¿no? Perfecto, ya está. Chévere. Bueno, entonces, hoy día yo les quería conversar a ustedes sobre la privacidad en Internet, que es un tema bastante importante. Es un tema que, a pesar de ser muy importante, lo tenemos bastante descuidado en nuestro mundo digital. Pero, ¿qué es la privacidad? Y creo que esa pregunta vale la pena hacérsela desde un punto de vista de la vida. No solo la privacidad digital, sino la privacidad en su conjunto. Reflexionemos qué significa la privacidad. La privacidad es tener secretos. La privacidad es tener una vida oscura. Todos tenemos una idea de lo que es la privacidad. Probablemente no tenemos una definición exacta. Hay varios enfoques de entender la privacidad. Hay una forma en la que decir, no quiero que nadie se meta en mi vida. Entonces, yo vivo mi vida privada con mis seres queridos. Y no habría ningún motivo para que alguien más se meta a mi vida personal. Otra forma de entender la privacidad es sobre tener control de qué parte de mi vida yo quisiera compartir con quién. Entonces, en el mundo, digamos, en el mundo físico, eso es bastante fácil de comprender. Porque solo pensemos cómo tenemos las conversaciones con nuestras personas cercanas. Tenemos algo que se llama un amigo íntimo, al que le contamos nuestros secretos más profundos. Tal vez le contamos cuando pensamos que nos equivocamos en algo o estamos seguros de que nos equivocamos de algo. Les contamos nuestros sentimientos amorosos, probablemente. Luego, habrá otro tipo de comunicación que uno tenga con los compañeros del trabajo. Probablemente no se profundice tanto en la vida personal. Va más enfocado a la parte de mí que está relacionada con mi vida profesional. Y si volvemos al hogar, la conversación entre padres solos no es la misma que la conversación entre padre e hijos. O la conversación entre hijos no es la misma cuando están solos a cuando están con sus papás. Entonces, en el mundo físico la privacidad la damos por hecha. Y rara vez tenemos que hacer algo para protegerla. Bueno, hay que hacerlo, sobre todo, por ejemplo, si vivimos en ciudades, tenemos la costumbre de cerrar las cortinas porque queremos tener nuestro espacio personal, privado o familiar. Si comparamos ahora el mundo físico con el mundo digital, pensemos qué sería que alguien nos estuviera vigilando en el mundo físico. Tendría que seguirnos físicamente de un lado para otro, quedarse afuera de la casa. Y si hay un carro que me está persiguiendo todos los días, o si yo veo a alguien que está filmándome, o veo a alguien parado en la puerta de mi casa con un cuadermito tomando notas, voy a ser sospechoso y voy a sentirme incómodo. Y pensemos qué es lo que podría saber esa persona de mí. Podría saber bastantes cosas hasta cierto punto. Podría saber a qué hora yo llego a la casa, por dónde me he movido. Probablemente no vas a ver qué es lo que estoy conversando. Podrás saber que hubo gente que fue a mi casa. En algunos casos habrá quiénes son esas personas, en otros no. Pero en general, ese tipo de vigilancia tiene que ser bastante escara, porque si es que quieren vigilar a muchas personas, digamos, un estado opresivo quiere vigilar a muchas personas, tiene que contratar gente para que persiga a cada grupo de personas. Ahora, si pasamos de esto al mundo digital, ¿y qué pasa si esa persona que quiere espiarme en lugar de ir a mi casa tiene acceso a mis redes sociales o a mi correo electrónico y puede ver mis mails o a mi celular? ¿Qué podría saber de mí alguien que tiene acceso a mi teléfono celular? ¿Qué pasa si alguien me roba mi teléfono celular? ¿Qué va a poder saber de mí? Si mi teléfono celular no está cifrado y no está protegido con una buena clave, probablemente van a saber mucho de mí. Van a saber, por ejemplo, si es que uso WhatsApp, con quién estoy chateando. Van a poder conocer el nombre de todos mis contactos. Como en el mundo físico, la persona que iba a mi casa, aunque me vigilaba en mi casa, podría no saber con quién me estoy comunicando. Si es que yo tengo la agenda bien organizada, probablemente va a poder saber exactamente con quién estoy comunicando con nombre, apellido y número telefónico. Entonces, ¿quién sabe más? ¿Es la persona que me está vigilando desde la puerta de la casa o la persona que está dentro de mi celular? ¿Cuándo siento más invadida mi privacidad? ¿Con la persona que me está viendo fuera de la casa o con la que está en mi celular? Y con la persona que está viendo fuera de la casa, yo sé que la persona está fuera de la casa y sé que está invadida la privacidad y siento que puedo hacer algo al respecto. Y hay esa sensación. Hay una causa y efecto. Mientras que en el mundo digital, no se siente que me están espiando. O sea, hay alguien que me está vigilando. Es muy difícil que yo pueda saber que lo está haciendo y puede hacerse durante mucho tiempo y yo sigo sin darme cuenta. Y cuando me doy cuenta, probablemente sea demasiado tardo si no se tome las medidas del caso. Y en ese sentido, digamos, que defender la privacidad es más como... O cuidar la privacidad más que defenderla. Es más como, digamos, el mal hábito de no proteger la privacidad sería equivalente o parecido al mal hábito de fumar. Si es que yo fumo a los 20 años, puedo fumar, me fui a una trajetilla, voy a jugar fútbol y estoy súper con un buen físico. Pero cuando tenga 50 años y si seguí fumando todo ese tiempo, probablemente tenga riesgo de contraer cáncer y todo lo que fume no voy a poder dejar de fumar. Si es que mis comunicaciones llegan a ser expuestas en internet, mis fotos, cualquier cosa, entonces definitivamente voy a sentir mi privacidad invadida y va a ser invadida ante muchas personas si es que eso llega a hacerse público. Y cuando se hace público, se hace público de verdad. Entonces la vigilancia que se puede hacer a través de la vida digital es bastante fuerte. Es incluso yo diría que más fuerte que la física. Más bien hoy en día creo que la física sirve más para intimidar que para sacar información. Pero vamos pensando y vamos viendo cómo es que mi privacidad, mi vida personal queda expuesta ante otros y ante quienes a través de internet. Y lo primero que recomendaría es tratar de identificar nuestra huella digital en internet o nuestra huella en internet. Por ejemplo, buscar el nombre de ustedes en un buscador, en Google, en DuckDuckGo, en el que sea, o en varios para ver en distintas fuentes qué se puede saber de mí. Entrar con la cuenta de otra persona o pedirle a alguien que nos preste la cuenta de una red social. Sí, porque no hay que hacerlo en conjunto en todo caso y ver si alguien que no es mi amigo o una red social, ¿qué tanto puede saber de mí? Buscar mi nombre o el nombre de... O sea, ¿qué podría encontrar de mí alguien que está buscando mi nombre? Solo mi nombre. Y eso tiene... Esa práctica de buscar a alguien en internet tiene su nombre, se llama Inteligencia de Fuentes Abiertas y es utilizado, digamos, tanto para el bien como para el mal. Es algo que un periodista lo va a hacer. Un periodista quiere saber todo sobre un político que está acusado de corrupción. Entonces, nos metemos a ver quién es esa persona, pero también alguien que quiere robarme o quiere hacerme algún mal puede empezar a averiguar todo de mí lo que más pueda. Por ejemplo, saber la dirección de mi casa, si me está viendo constantemente en redes sociales, ahora cuando... Por si soy alguien que estoy poniendo las fotos de lo que estoy haciendo en ese momento en Instagram, por ejemplo, podrá saber que estoy en la playa lejos de mi casa y que mi casa probablemente estaba así y que es un buen momento para ir a robar. Y pensemos, ¿qué es lo que publicamos nosotros en Internet? ¿Y qué de eso es accesible para todo el mundo? ¿Qué pasa si no he configurado bien los perfiles de privacidad que proveen las redes sociales que no siempre son tan evidentes, pero que en caso de utilizar una red social es bueno entender qué es lo que se puede hacer y analizar si es que vale la pena usar esa red social, si vale la pena escribir lo que estoy pensando ante tanta gente? Por ejemplo, si uno publica algo en Twitter y no está configurado para la cuenta protegida, lo que uno publica lo va a poder saber cualquiera en cualquier momento en el futuro y lo más probable es que si yo no borro mis tweets viejos que probablemente nadie lo hace o muy poca gente lo hace, esos tweets que yo haga van a ser accesibles por ahí en el futuro y va a poder ser interpretado arbitrariamente, sacado de contexto, en fin. Y lo mismo puede pasar en otras redes sociales como Facebook, Instagram, etc. Entonces, lo primero que, los primeros en vulnerar nuestra privacidad a veces somos nosotros, compartimos fotos de nuestros hijos en Facebook, por ejemplo, y ya no estamos invadiendo solo nuestra privacidad, estamos también invadiendo la privacidad de nuestros hijos, y eso es algo para reflexionar, si es que yo como una persona adulta sé que opinar algo o publicar que me fui de fiesta un viernes de la noche y ponerlo en Facebook, bueno, yo estoy sumiendo las consecuencias de mis actos, pero si empiezo a poner fotos de mis hijos, entonces es otra cosa. ¿Y qué pasa cuando se publican fotos sobre nosotros? Por ejemplo, yo no tengo Facebook, lo cerré en el 2012 cuando empecé a darme cuenta de estas cosas, pero ¿qué pasa si alguien subo una foto mío y la subo en Facebook? No me entero a no ser que alguien me cuente, pero estoy perdiendo esa capacidad de decidir qué parte de mi vida comparto con quién. Uno podría intentar en las fiestas decir, bueno, toma la foto, pero la foto es para nosotros, no las compartas por Facebook, compártela por correo electrónico, compártela por WhatsApp, pero no, y compártela exactamente con quien quieres compartir, no así a la mayor cantidad de gente o a quien sea, que vean y perder ese control. ¿Sí? ¿Qué más puede parecer sobre nosotros ante la inteligencia de fuentes abiertas? Por ejemplo, alguna vez pasó algún evento en la ciudad y me entrevistaron y no importa qué tan pequeña sea la cita que me preguntaron, cuando alguien me busque mi nombre, lo más probable es que esa información va a aparecer y eso es otro dato que alguien que está haciendo inteligencia sobre nosotros va a poder averiguar. Y cuando digo alguien que está haciendo inteligencia sobre nosotros puede ser cualquiera, no tiene que ser un Estado, puede ser un novio celoso, por ejemplo, puede ser un empleador, yo voy a aplicar un trabajo, esa persona quiere estar segura de que va a contratar a la persona correcta, entonces puede investigar sobre mí en internet y por eso es importante saber qué publicamos en internet. Porque si bien hay muchos aspectos de nuestra vida privada que nosotros lo podemos proteger, hay otros que tal vez sí nos interesa que sean públicos. Recuerden, la privacidad no es hacer, ¿cómo se llama? Tener una vida secreta, la privacidad es saber qué parte de nosotros queremos hacerla pública y por ejemplo en mi caso vengo desde el 2005 hablando del software libre, para mí es algo en lo que creo que puedo aportar y quiero hablar mi voz, luego empecé a hablar de privacidad y paradójicamente al hablar de privacidad y salir en medios de comunicación o dar conferencias como estas, voy exponiendo parte de mí, probablemente esta conferencia luego quede publicada en internet y otra gente la va a poder ver al futuro y todo lo que yo estoy diciendo ahorita me lo voy a tener que hacer cargo, pero ya estoy, digamos, teniendo una decisión informada, tal vez al principio no era tan informada, igual lo que dije, ahí está y me tengo que hacer cargo ante todos, ¿no? ¿Sí? Que es parte de, y una cosa es hacerse cargo de lo que uno manifiesta de forma pública y otra cosa es hacerse cargo de lo que uno está haciendo un fin de semana con su familia, ¿sí? ¿Y quién más publica información sobre nosotros? Muchas veces los estados, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo viví en Argentina si es que alguien conseguía mi número de DNI o sea, es de la identidad que llamamos acá, no sé cómo se diga en México, pero bueno, el documento de identidad, uno podía el documento de identidad en Google y como yo era ahí monotributista, tenía facturas, me aparecía la dirección de mi casa, solo con mi número de documento aparecía la dirección de mi casa y tanto en Argentina como en Ecuador y probablemente en México para hacer un trámite se suele pedir una copia del documento de identidad y esa copia del documento de identidad tiene el número de identidad y fácilmente podrían identificar dónde vivo, en Ecuador también, en general lo más probable es que en cada país, por ejemplo, uno va a buscar si una persona tiene un título válido en el sistema para esto que tiene proveedor del estado, uno pone el número, pone el nombre y apellido de las personas y si uno encuentra la persona y esa persona tiene un título y yo le hago clic para ver el título me da el número de cédula o el documento de identidad y luego con ese documento de identidad puedo ver otras cosas si saldí o no los impuestos y puedo seguir viendo un montón de información y lo que es peor es que hay gente que trafica con esta información y en septiembre por ejemplo del año pasado hubo una filtración grave de datos personales o la filtración ya existía desde hace mucho pero nos enteramos porque hay empresas que consiguen estas bases de datos y yo como informático y como administrador de sistemas más o menos entiendo cómo funcionan estos sistemas pero por ejemplo alguien que tenga un respaldo de una base de datos del estado por ejemplo aquí la del seguro social o la del servicio de rentas internas o del registro civil alguien que tenga acceso a un respaldo de esa base de datos puede armar esa base de datos y por ejemplo aquí se estaba utilizando para los créditos rápidos uno va a comprarse una refrigeradora y con el número de cédula la empresa que te vendía la refrigeradora ponía ese número de cédula consultaba a esta otra empresa y esa empresa le daba tu historial y a esta otra empresa que estoy haciendo mención ha sido digamos poco profesional por decirlo poco porque ya robarse las bases de datos ya está grave pero tenía esa información expuesta en un servicio en internet sin clave y si uno podía identificar la dirección de la página web que era un link https o creo que era http no era ni siquiera seguro dos puntos un link largote interrogación mi número de cédula uno podía ver la información de uno y eso estaba expuesto yo lo probé puse mi número de cédula y pude ver todos mis sueldos que tuve desde que estoy por trabajo de forma profesional los números de documentos de identidad de mis hijas de mis papás números de teléfonos que yo ya no me acordaba el número y esa información que el estado tenía que cuidar sobre nosotros fue expuesta ante empresas que lo usaron para su beneficio sin nuestra autorización y que luego seguramente mucha más gente la pudo robar así que en el caso particular de Ecuador esto es un un problema bien grave sabemos que tenemos baja expectativa de privacidad gracias a nuestro estado y es probable que en otros países pasen cosas similares que en Chile ha pasado ¿sí? y más allá de la historia que les conté que digamos que es un poco más particular pero ¿quién puede saber? o sea ¿quién puede ser inteligencia de fuentes abiertas sobre nosotros y es básicamente cualquier persona con tiempo y ganas ¿sí? entonces es importante ir viendo nuestra huella digital y viendo buscarnos porque esto puede ser bueno o puede ser no tan bueno ¿sí? y bueno y la privacidad en internet digamos como lo vamos a ir presentando ahorita voy de lo más obvio donde es más fácil hacer algo si no quiero exponer la privacidad de mis hijos entonces no estuvo fotos de mis hijos si no quiero que mi jefe sepa que estuvo haciendo un martes a la media a la medianoche entonces no subo fotos a instagram o facebook o si lo hago me aseguro que mi jefe no sea mi amigo no sepa cuál es mi perfil en esas redes sociales por ejemplo pero ¿qué ha pasado ahora con la pandemia? con la pandemia el uso de herramientas digitales se convirtió en algo todavía mucho más importante ya no para hablar con mis compañeros de trabajo o también porque con ellos podría trabajar digamos de forma presencial pero ya no para hablar con personas que estaban lejos físicamente sino para las personas con las cuales yo conversaba en mi cotidianidad fuera de mi círculo íntimo digamos con la familia en la que vivo en mi casa hemos tenido que usar esas herramientas para comunicarnos ¿sí? hacemos reuniones virtuales todos los días muchas veces las clases de la escuela son realizadas utilizando herramientas como Zoom Skype o cualquiera que nos provistas por servicios en la nube que nos dan un servicio gratis pero ¿qué tan gratis es este servicio? es algo que debemos preguntarnos constantemente ¿por qué cuesta lo que cuesta y qué es lo que estoy pagando? ¿sí? pero pensemos esto de repente por ejemplo yo tengo dos hijas mis dos hijas de rato tenían clases a la vez y mi esposa también trabajaba en otro lado y estábamos teniendo tres videoconferencias a la vez y yo quería irme de un lado a otro de la casa tenía cámaras de micrófonos por toda mi casa y moverme dentro de mi casa ya tenía una invasión a la privacidad y estoy seguro que no soy el único que tuvo que pasar ese tipo de cosas por suerte no pasé momentos vergonzosos sé que otra gente sí tuvo que pasar momentos vergonzosos mientras circulaba la cotidianidad y los hijos estaban en clases ¿no? pero bueno pensemos en Zoom ¿quién es Zoom? ¿cómo así es que yo puedo tener reuniones de Zoom gratis? ¿o por qué yo puedo tener conversaciones por Skype gratis? ¿por qué yo puedo tener correos electrónicos con Gmail gratis? ¿por qué puedo tener mensajería ilimitada sin pagar un centavo con herramientas como Whatsapp? y una forma de ver esto es que si uno no paga por el servicio es porque uno es del producto ¿sí? nosotros no somos los clientes de Facebook o los clientes de Twitter nosotros somos el producto de esas redes sociales los clientes de estas redes sociales son la gente que paga para tener publicidad en las mismas entonces si ustedes alguna vez han hecho una publicidad en Facebook por ejemplo yo lo hice cuando tenía por ahí el 2012 y alguna vez lo vi en el tipo 2017 que alguien me mostró cómo funcionaba y evolucionó bastante pero cuando yo lo manejaba por ejemplo yo podía mandar una publicidad que esté orientada a Quito y la ciudad donde vivía y que no le llegue a nadie por fuera de esa ciudad podía estar orientada a qué edad tenían las personas que iban a recibir esa publicidad si eran hombres o mujeres o los dos en fin se podía segmentar por todas las características que la gente voluntariamente expresaba ahí entonces cuando yo hago una publicidad en Facebook pago yo que sé 20 dólares por un mes o bajísimo y le va a llegar a tantas personas van a haber tanta gente en la medida cientos o miles de personas que están interesadas en el tema que yo quiero hacer porque por ejemplo en mi caso nosotros estábamos promocionando una escuela y nos interesaba gente que tenga hijos que vivan en la ciudad en la que estábamos viviendo o en el norte de Quito en el peor de los casos porque estaban cerca pero Facebook sabe donde vive esa gente porque esa gente reporta donde viva y toda la información que la cargan ahí es alimentada por esas personas mismas entonces Facebook me vende que esa gente pueda ver y si lo comparamos con la televisión por ejemplo es algo mucho más más económico en la televisión probablemente va a tener que pagar varios miles de dólares y no va a ser a cuánta gente les llevó entonces digamos desde el punto de vista de marketing Facebook es muy bueno probablemente eso dicen o Instagram pero desde el punto de vista de privacidad no nosotros estamos proveyendo la atención que necesita la gente para que puedan observar las publicidades nosotros generamos de otra forma nosotros generamos el contenido que hace que otra gente se una digamos por seguir en el ejemplo de Facebook a Facebook y está enganchada en Facebook y vea la publicidad relacionado con lo que está viendo porque la publicidad de Facebook es si es que yo estoy buscando vuelos para irme a México por ejemplo probablemente Facebook me va a mostrar publicidad sobre qué es lo que yo podría hacer en Facebook en Facebook en México perdón sí entonces al usar estas plataformas nosotros estamos pagando con nuestra vida privada ahora en Facebook es evidente porque hay publicidad pero en Whatsapp ¿cómo así Whatsapp es gratis? ¿cómo hace dinero Google con Whatsapp? piensa que cuando se cae Whatsapp son más de mil millones de personas que se quedan sin mensajería y Facebook está subsidiando eso gratis a tanta gente ¿o qué es lo que gana? lo que lo que tiene Facebook es al comprar Whatsapp son los números de personas de mil más de mil números de teléfonos de más de mil millones de personas los contactos de esas personas incluso si no pueden ver los mensajes eso no no es tan relevante como saber quién se comunica con quién ¿sí? y que ahí vale preguntarse ¿qué es lo que pueden saber estas empresas de nosotros? y si tienen la posibilidad no sé si ahorita no sé si es que luego les van a proveer esta presentación pero ingresen a este URL tal vez ahorita no tanto porque se van a distraer ya no me van a escuchar pero anótenlo myactivity.google.com y ahí ustedes van a tener una idea de los datos que guarda Google de ustedes yo les quería mostrar pero como ya protejo mi cuenta de Google y casi no uso la cuenta de Google entonces no tengo datos que mostrar pero por ejemplo sus búsquedas las búsquedas que ustedes hacen así espontáneamente en Google y si las hacen mientras están logueadas al Gmail por ejemplo o tienen la cuenta o lo hacen desde el celular y están logueadas a su cuenta de Google esas búsquedas van a quedar asociadas a ustedes pregúntenle piensen quién le han preguntado a Google y Google no se olvida de eso ustedes pueden descargar esa información la pueden borrar o en todo caso perder el acceso porque la información sigue estando en Google y yo no tengo acceso no tenemos garantía de saber que esa información ha sido borrada si lo borró de sus bases de datos lo borró de sus backups en fin no tenemos control tenemos una relación de fe con esas empresas que nos proveen un servicio gratis a cambio de nuestros datos igual les invito a que prueben bajarse su historial en Facebook Twitter Instagram y me parece que ahora la mayoría de plataformas lo permiten hacer y vean qué datos han recolectado esas plataformas sobre ustedes yo lo hice cuando cerré Facebook en el 2012 y había bastante información mía pero luego lo hice con un amigo en el 2017 y esa persona se bajó y tenía muchísima más información sobre él que sobre mí y no en cantidad sino en cantidad por ejemplo el número de teléfono yo nunca usé Facebook desde celular o acá está el número de teléfono la ubicación georreferenciación ese tipo de cosas digamos Facebook ha evolucionado mucho desde el 2012 a la fecha ¿sí? estas empresas van a poder saber absolutamente todos los datos de nuestras comunicaciones en teoría Whatsapp o Facebook que es el dueño de Whatsapp no va a poder saber qué estamos chateando porque los mensajes de chat están cifrados y digamos que si Facebook o Whatsapp es lo mismo están jugando con las reglas justas esta no van a poder desencriptar la información pero lo que sí hace es motivar a la gente a que saque a la capsa de sus chats y esos chats quedan subidos a la a los servidores de Facebook que ahora creo que están compartidos con Google pero bueno dejémoslo en Facebook y Facebook tiene acceso a los chats tal vez no en tiempo real pero sí a los backups y si yo tengo uso Whatsapp y no tengo backup y no saco backups porque estoy preocupado de eso y mis amigos sí es lo mismo que nada porque las conversaciones se guardan dos veces o más si es que son grupos entre los unos y los entre los interlocutores de las conversaciones ¿no? estas informaciones estas empresas también pueden saber los metadatos que les voy a mostrar lo higuito lo invasivos que pueden ser porque si pensamos en una llamada telefónica los datos de una llamada telefónica es el contenido de la llamada telefónica los metadatos de la llamada telefónica es la hora es el número de teléfono del que llama del que recibe la llamada la torre a la que me conecté si es un correo electrónico entonces son igual el remitente el destinatario las personas copiadas de ese correo electrónico es del asunto del correo electrónico es la hora en la que se envió el correo electrónico toda esa información guardada durante mucho tiempo dice mucho dice mucho sobre nuestro comportamiento ¿sí? les voy a mostrar no voy a adelantar esta diapositiva pero creo que va vale la pena explicarlo esto lo saqué yo en el 2015 de mi cuenta de Gmail ¿sí? por ejemplo si ven a la derecha pueden ver todos los emails que yo mandaba y si ven mandé muchos hasta el 2011 donde dije no, ya que no quiero usar tanto hasta el 2009 me creé mi propia cuenta en otro lado y no quise usar más Gmail pero igual de vez en cuando respondí a correos me seguían escribiendo pero lo interesante de este gráfico que ya no está disponible esta aplicación pero que era bastante miedosa hasta cierto punto es cada círculo que ustedes ven ahí son nombres de personas con las cuales yo me mandaba correo electrónico usando mi cuenta de Gmail y mientras más grande es el círculo más veces le mando un correo electrónico a esa persona y mientras más chiquito es el círculo menos veces y luego tenemos también los las flechas que unen los círculos ¿sí? y eso es cuando he copiado correos entre esas personas se van armando círculos sobre personas con las que yo he tenido e interactuado antiguamente decíamos dime con quién andas y te diré con quién eres y con esto Google sabe y sabe un montón solo con metadatos aquí no leyó el contenido de ningún correo electrónico pero ya sabe quiénes son las personas importantes en mi vida en un determinado tiempo porque además uno podía ver en qué fecha eran los círculos más grandes y más chiquitos o en qué rango de fecha ¿sí? ahora gran parte de esta información la controla solamente esas empresas o probablemente gobiernos como lo veremos luego pero hay otra parte de información que es accesible para otras empresas como fue el caso de Cambridge Analytica y voy a tratar de hacer muy rápido en la historia de Cambridge Analytica pero básicamente una investigación en la universidad por un profesor de la universidad de Cambridge hizo un estudio digamos académico entre comillas en el cual se buscaba se le invitaba a la gente a llenar un test y se le pagaba para que se le den un test con una aplicación de Facebook y entre los permisos que se pedía se pedía el permiso de los contactos de las otras personas me parece que se le hizo a varios miles de personas de estos test y de esos varios o cientos de miles me parece que era en realidad llegando a los se logró obtener con los contactos de 50 millones de personas la mayoría en Estados Unidos puede ser que los números me esté equivocando no revisé antes de la charla pero estamos hablando de millones y luego esa información se utilizó para hacer campañas publicidad direccionada en las direcciones de Estados Unidos y fue algo pues no utilizó Donald Trump entonces si yo quiero para dar una idea si yo quiero hablar sobre minería entonces yo le mando una publicidad específica a los ecologistas le mando otra publicidad a las personas que quieren invertir en minería y le mando otra a la gente que vive cerca de donde se va a hacer minería diciendo que va a haber minería responsable y trabajo entonces a cada cual le voy mandando una cosa específica que si yo doy un discurso en televisión es el mismo para todas las personas que están viendo y lo que viene hemos visto por ejemplo esto de inteligencia de fuentes abiertas que fue lo primero que hablé eso lo puede saber cualquiera luego estuve conversando sobre qué pueden saber las empresas que nos proveen servicios como Facebook o Google y eso lo puede saber la gente que trabaja en esas empresas y en algunos casos también lo pueden saber los estados hay estados que tienen más facilidad de acceso que otros hay estados que tienen que hacer una solicitud formal a esas empresas para acceder a esa información y en teoría esa información es pública y uno puede ver cuántas peticiones de información ha hecho Facebook en México por ejemplo y tener una idea de qué tanto el gobierno está utilizando este tipo de herramientas pero no se puede saber al detalle si hablamos de Latinoamérica los estados latinoamericanos les encantan las tecnologías de vigilancia las ciudades latinoamericanas son llenas de cámaras de videovigilancia en la calle en el 2015 hubo el escándalo de Hacking Team en América Latina yo digo que es como lo de Breach de la vigilancia en el cual yo sé que México también Ecuador compraron un sistema Hacking Team que es un sistema para infectar celulares y poder espiar los celulares así como México fue como el cliente más grande en el mundo de Hacking Team no solo el gobierno federal sino también los estados entonces eso se usa hubo el escándalo en México también con el uso de Pegasus con el tema de gobierno espía que da cuenta de que tenemos que tener cuidado con los links que recibimos de nuestros celulares no instalar demasiadas aplicaciones porque nuestros celulares pueden ser objetos de vigilancia por los estados y también están las grandes empresas ahorita les voy a contar un poco sobre Snowden y las empresas que les hablé antes si ustedes tienen cuentas en cualquiera de los servicios que proveen estas empresas de la izquierda entonces el gobierno de los Estados Unidos puede acceder a cualquiera de la información que está a la derecha a el año 2013 porque esto es del año 2013 este documento que están viendo ahora era algo secreto antes del 2013 esto de aquí con miles de otros documentos los hizo los entregó Edward Snowden alguien que trabajaba en la NSA que es la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos una agencia incluso más poderosa que la CIA pero la CIA también puede acceder a esta información o el FBI denunció que el gobierno de los Estados Unidos estaba haciendo este tipo de vigilancia a través de las empresas que nosotros usamos en el día a día si si ven arriba dice Top Secret es toda la información completamente confidencial que se hizo pública y que por eso ahora se han mejorado mucho las seguridades en internet pero cómo van las comunicaciones en internet y cómo es que pueden ser espiadas por ejemplo esta es una típica comunicación Alice le va a mandar un correo a Bob los dos tienen un mismo servidor de correo electrónico por ejemplo Gmail y tienen cada uno su proveedor de internet el cual le provee internet a la casa entonces cuando Alice va a mandar el correo electrónico alguien con acceso a los servidores de proveedor de internet que puede ser el mismo proveedor de internet puede ser el gobierno pidiendo información al proveedor de internet o puede ser el proveedor de internet vulnerado por algún hacker digamos hacker en el mal sentido de la palabra no en el bueno evidentemente podría espiar lo que está pasando a través de sus cables si es que la información está cifrada entonces va a poder saber que está llegando a Gmail que es el caso si la información no está cifrada como era antes podría haber el mail y las cuentas las claves etcétera eso ha mejorado un montón pero todavía pasa y la persona que provee el servicio de correo electrónico va a poder leer los correos electrónicos si uno administra los sistemas puede leer los correos electrónicos probablemente no lo hagan probablemente si lo hagan depende mucho de la ética de la persona que esté administrando el servidor de correo electrónico o de lo que fuere como vimos en el caso del gobierno de Estados Unidos accede a la información que tienen empresas como Gmail Microsoft Hotmail etcétera acá también solo voy a explicar brevísimo solo dos cosas de esto por ejemplo esos círculos azules que ustedes ven en la pantalla son sitios por donde pasan cables de fibra óptica y los Estados Unidos está capturando todo ese tráfico de internet para ver qué está pasando y almacenan esa información por tres días de todo al 2009 2013 pasaba eso hoy día probablemente pueden almacenar más no se sabe y se fijan en los puntos rojos que tienen que ver con regional que está arriba ustedes van a ver en la primera columna por ejemplo que está abajo de regional está Quito San José y se ven en la segunda ya está Caracas Tegucigalpa Bogotá México Brasilia Managua digamos bastante América Latina y eso es como desde las embajadas en el exterior también se espía las comunicaciones se ponen antenas falsas en los techos de las embajadas para robar las comunicaciones de telefonía celular y meter envases de datos para luego poder hacer búsquedas creo que es válido entender también que parte del problema que estamos viviendo hoy en día tiene que ver con que el uso de la nube y no pararnos de pensar qué es la nube dónde se guarda mi información he visto con miedo muchas veces que los jóvenes piensan que la información tiene que estar en la nube y no tanto en la computadora de uno en la nube puede estar un backup y ojalá estuviera el backup cifrado pero lo más personal lo más importante es bueno que esté fuera de la nube porque la nube es la computadora de otro si hay algo que yo escribí y luego esté arrepentido y lo quiera borrar de ahí es muy difícil que lo pueda hacer por ejemplo pasó que con Dropbox que en el año 2017 se enteraron gente le apareció archivos que habían borrado como que no los hubieran borrado por un error de Dropbox o sea que nunca borró los archivos los términos de uso también es algo en lo cual ponemos a aceptar si ustedes ven en esa imagen de izquierda a derecha es alguien que imprimió los términos de uso en una hoja 4 para ver cuánto ocupaban y para que tengan una idea el de Instagram que es el más grande el de la derecha tiene más de 17 mil palabras es toda una tesis que uno supuestamente lo va a estar leyendo en el celular y ya para ir cerrando yo creo que es importante hablar de otro tema que es la vigilancia digital en la calle porque todo lo que les hablé yo es sobre la privacidad en internet pero la privacidad en internet ahora está siendo o la privacidad utilizando las vías digitales ahora también está siendo vigilada en la calle y cada vez más tenemos sistemas de reconocimiento facial esto es me parece China en 2017 2018 hoy en día gobiernos de Latinoamérica están comprando estos sistemas con la pandemia están buscando acá en Ecuador están comprando estos sistemas para identificar donde hay aglomeraciones de personas pero por ejemplo aquí simplemente con el número de caras y eso está vinculado a una base de datos por ejemplo de un registro civil podrían saber esa cara qué documento sirve y del número de documentos sacar muchísima más información y esto está de moda es lo que todo gobierno latinoamericano quiere comprar ahora entonces hay que estar pendientes porque de ser así va a ser más fácil tener privacidad en internet donde puedo cifrar que en la calle donde nos va a tocar andar con máscaras y solo quería dejarles porque ahora les conté digamos lo malo de lo que está pasando pero si hay una esperanza o sea si hay cosas que podamos hacer para tener internet privacidad o digamos de otra forma para tener privacidad a una expectativa aceptable de privacidad en el siglo 21 lo primero es la educación empecemos por saber qué es lo que publicamos saber proteger nuestras contraseñas saber identificar los riesgos en internet saber dónde publicamos fotos quién puede ver esas fotos vale la pena publicar esas fotos por ejemplo es mejor con todos los programas que pueda tener whatsapp compartir una foto en un grupo familiar de whatsapp donde hay x personas que compartirlo de forma en mi perfil de facebook donde mucha otra gente la va a poder estar viendo existe la criptografía que permite que tengamos secreto en internet o confidencialidad en nuestras comunicaciones y eso gracias al mismo Snowden sabemos que sí funciona el tema es que no todo el mundo lo usa aunque cada vez se utiliza más pero todavía falta las tecnologías libres ¿por qué las tecnologías libres? porque en caso del software libre en particular el software libre se puede saber cómo está hecho se puede contribuir a que sea mejor si se encuentran errores se los pueden mejorar no se depende de quién lo hizo y el software libre tampoco pone una barrera digamos económica de ok los ricos tienen privacidad los pobres no los pobres tienen si no pueden pagar tienen un servicio gratis y no tienen privacidad con el software libre no pasa eso el software libre no tiene una barrera económica tal vez la barrera que tenemos hoy en día puede ser tecnológica técnica digamos de no saber exactamente cómo funciona pero en general el software libre o sea lo que quiero decir es que este es un problema que se soluciona con educación ¿sí? llegando con software libre para comunicaciones seguras saber identificar qué software libre o qué software nos va a dar comunicaciones seguras valiosas es importante y están las leyes también que las leyes yo no creo que solucionan mucho y si no están bien hechas pueden ser peores pero si es que alguien está haciendo pública información personal de vida privada de las personas o alguien está robando información sin consentimiento esas personas deberían tener una consecuencia y eso sí debería estar penado ¿sí? aquí bueno hay algunas aplicaciones que les voy a dejar abierto esto por esta diapositiva un ratito durante las preguntas por si alguien es curioso o si no le toman una captura de pantalla y creo que con eso me pasé un poquito pero me parece que ya estamos ahí están mis datos de contacto mi correo electrónico si alguien tiene preguntas mi cuenta de twitter también uso más todo aunque digamos no creo que sea necesariamente algo mejor para la privacidad pero bueno es una red social alternativa que mejor para la descentralización digamos pero si es buena para el currículum activista si, si, si software libros sobre todo más todo para los que no tienen contexto es algo así como twitter o facebook dependiendo de la configuración y del largo que se permitan los mensajes de manera federada ¿qué quiere decir esto? que cada servidor es una instancia y se comunica con otros servidores de tal manera que no funciona de manera centralizada como facebook bueno te pongo un poco de contexto ya te lo había dado pero lo vuelvo a decir esto es un congreso de educación ahora totalmente abierto estamos abordando el tema de la ciudadanía en la mediación digital y por esa razón me acerqué para solicitar esta charla en particular hay como tal hay pocas preguntas pero has provocado un shock entre nuestros profesores y alumnos en el canal porque te imaginas dar las reacciones todos tenemos lo digo en general yo sé que tú no yo tampoco pero todos tienen facebook facebook ha sido la peor tragedia del internet es decir en un lugar que era público levantas unos muros privados y la gente lo habita y se siente segura ahí siente que es un espacio privado seguro y sin embargo no lo es es decir y entonces viene como la primera reacción y te lo pregunto no es una pregunta sino así una serie de conversaciones ¿cómo le hacemos para reducir nuestra huella? bueno la primera serie es ¿cómo medimos nuestra huella? porque si lo preguntaron ¿cómo medir la huella de internet? pues sí o sea ahí lo primero que deberíamos hacer es buscarnos a nosotros mismos por ahí ya podemos sacar algo y buscarnos en las redes sociales también o sea google es un buscador pero hay otros por ejemplo en back.go hay bing hay y muchas veces los unos te muestran unas cosas que los otros no tal vez a alguien de confianza pedirle que me busque porque las cookies que yo tengo en mi navegador podrían o el país en el que estoy podría mostrarme cierta información o no otra y de ahí hay herramientas que también hacen este trabajo sucio digamos para que podría ayudarte a identificar incluso todavía más sobre tu huella digital pero sí o sea lo esencial es buscarnos ver si es que hay fotos que no queremos que estén contactarnos o si tenemos control sobre las cuentas utilizar ese control para eliminar las fotos no se van a borrar del todo pero van a ser menos visibles y y sí tenemos también que aprender a aceptar que hay ciertas cosas que ya se supieron y se van a saber y más bien tenerlas en perfil bajo podría ser lo mejor pero si es que algún rato alguien quiere cantarnos unos en la cara va a estar ahí cosas que prácticamente imposible es borrar entonces si es que ya tuvieron un momento de shock ahorita tal vez aquí adelante pensar dos veces antes de publicar algo porque a veces pasa ¿no? uno está bravísimo con el presidente de su país y se pone a insultarlo al presidente y por ahí dice algo que llega a molestar a alguien en el poder y dos segundos después ponen fotos de los hijos yo he visto esto digamos en periodistas de investigación que publican denuncian datos de corrupción horrible y al rato aquí estaba mi hija filmando entonces ahí estás poniendo en peligro a tus hijos entonces yo creo que es bastante importante saber definir la línea en qué parte de mi vida quiero que sea pública en qué parte de mi vida sea privada y lo que es público creo que es valioso hagámoslo público y mientras más público mejor tratemos o sea hay varios motivos por los cuales no quisiera que sea por Facebook pero bueno si es que vamos a ver ese tipo de plataforma publiquen lo estrictamente necesario y tampoco sean 100% dependientes de una sola plataforma bien eso eso nos lleva a otro punto ya sé que te va a ser difícil contestarlo pero hay que hacer la pregunta es decir el primero es este es decir cómo medimos nuestra huella ya nos dimos cuenta de nuestra huella muy probablemente van a encontrar cosas que ni se acuerdan que han publicado y que están ahí al acceso de todos la otra es cómo comenzamos a educarnos a nosotros es decir tú pones el ejemplo de fumar y lo he usado en el canal en la discusión porque dicen no está muy difícil cómo voy a dejar Facebook jamás voy a poder renunciar a esa magnífica y súper maravillosa red social y decís es cómo fumar efectivamente debe costar trabajo pero en algún punto puede ser lo desmontando cuáles recomendaciones ya sé que comenzaste a decir reflexionar sobre una pero que otras cosas podríamos decir sobre cómo comenzar a interiorizar que es muy importante darse cuenta que publicamos en cada red o sea qué recomendación hay para dejar de fumar electrónicamente o sea le digo como un ex fumador porque yo yo sí tuve Facebook y me pasaba pegado al Facebook ya hace 8 años que cerré y lo tuve abierto por 4 años pero digamos los primeros no es fácil o sea los primeros 15 días fueron tal vez los más difíciles de repente tenía un montón de tiempo libre bueno yo en mi caso lo ocupé con volver a escribir en mi blog en ese momento pero el tema es que como el tabaco se vuelve adictivo estamos ahí los likes son pequeñas dosis de dopamina que nos encanta entonces si tenemos muchos likes porque publicamos algo nos da ganas de seguir publicando para tener más likes y sentir que le importamos a alguien pero realmente le importamos dan like y ven el siguiente cosa ven el gatito y luego le dan like y ven el meme y entonces probablemente esas dosis de dopamina no son necesariamente tan no son tan reales como no son tan profundas son probablemente relaciones más superficiales pero bueno si uno quiere dejar de usar Facebook si uno quiere mejorar su privacidad tal vez lo que yo recomendaría es no hacer todo de una no a mi me pasaba que yo quería enseñar a la gente a encriptar sus chats a encriptar sus correos electrónicos y una charla en el colegio de mis hijas cuando estaba en Argentina y lo que me di cuenta es que no o sea yo estoy preocupado de que no te despiden los correos y acá están las mamás publicando fotos de sus hijas en Facebook entonces va por otro lado lo que yo diría es respetar lo aprender también a cuidar la privacidad de los demás enseñar a los hijos a cuidar la privacidad y si va a haber una foto aunque a veces deschancho como decimos acá me toman la foto y digo bueno pero no la subas en Facebook y hacer ese énfasis pero sí o sea básicamente tendríamos que identificar dónde es dónde es dónde más necesito hacer un cambio o dónde es más fácil hacer el primer paso porque es como también como tomar un examen no es más fácil si voy por las preguntas preguntas fáciles primero que si voy por la pregunta más difícil o el reto más difícil al principio luego me voy a quedar ahí y no voy a avanzar en cambio si lo voy dejando de a poquito y voy buscando cosas útiles que puedo hacer en ese tiempo libre si es que estoy usando Facebook yo que sé de 6 a 7 de la tarde entonces tal vez dejar de usar Facebook y hacer algo en familia no sé no es tan fácil porque somos tan diversos y cada cual vive su vida de otra forma pero sí plantearse esto qué es lo que alguien más podría saber de mí por lo que está en internet y según esa respuesta qué es lo que no quisiera que sea tan público qué es lo que quisiera cuidar más y de ahí luego creo que va a ser más fácil ir de a poquito dejando lo que nuestra actividad por ejemplo si es que yo vendo algo en Facebook y en Instagram entonces publico solo de eso y no uso esa misma cuenta para publicar mis opiniones políticas o porque pueden incluso pueden ser malo para el negocio que es lo que tengo la cuenta con el fin de hacer negocio entonces mejor lo político lo pongo aparte en Facebook no te dejan tener varias cuentas con un mismo nombre en teoría no es tan amigable en ese sentido pero no sé si le escondí a la pregunta pero en general va por ahí de la situación de hecho la siguiente pregunta era que ya la has abordado parcialmente es cómo nos educamos a cuidar la privacidad de otros es decir el primero es cómo yo me doy cuenta de mi huella de internet el segundo es qué cosas tengo expuestas y lo otro es cómo en realidad la pregunta original que era de Zaira decía que cómo evito que otros me expongan pero yo la replantearía alrededor de cómo educo a los demás para no exponer a los demás supongo que es esto de si alguien si alguien me cuida yo cuido a los demás al final cómo educar a los que nos rodean para no sobre exponer lo que no queremos porque muy probablemente habrá personas que de manera consciente sí quieren sí quieren exponerse pero habrá las que se están exponiendo sin que sean conscientes de que se están exponiendo es decir si lo de hoy es subir fotos a Instagram pues simplemente me dejo llevar con la ola de pero no reflexiono sobre lo que me juego o tal por ejemplo esa es la pregunta es decir cómo educar al otro para cuidarme pero la vinculo con otra pregunta hoy para un empleo buscan los perfiles de las redes sociales entonces la pregunta es cómo evitar eso ¿no? cómo evitar la sobreexposición a ver vamos primero por la primera parte ojalá tuviera la respuesta porque o sea es que no es fácil todo el mundo está embobado con las redes sociales y uno no entonces todo el mundo está entusiasmado con la foto y uno dice bueno no si van a tomar si van a publicar la foto entonces no salgo en la foto pero tal vez si pongo ese ese approach voy a ser como el fanático fundamentalista que no quiere usar la tecnología que no ve los cambios beneficiosos de la sociedad estar expuesto totalmente y es difícil ese abordaje por ejemplo me pasó a mí que acá tenemos unas máscaras ya no la tengo aquí a la mano pero son las máscaras de Diabluma que son unas máscaras tradicionales indígenas de acá del Ecuador que son muy bonitas y yo compré a todos mis bueno a mis hijas y a todos mis sobrinos y todos para como que mi objetivo era plantear el tema del reconocimiento a facear ante mi familia en Navidad y le regalé las máscaras y después todos eran felices con las máscaras pero a uno que otro o sea a un rato ese día fue un desastre porque se pusieron las máscaras y empezaron a jugar otras cosas y el siguiente regalo ¿no? y ya pasó las máscaras pero luego sí como era el regalo diferente entonces me preguntaron ¿cómo así las máscaras? pude por lo menos plantear el tema de que hay algo en la calle que se llama reconocimiento facial que los alcaldes están comprando los gobiernos están comprando y que eso tiene su riesgo pero es un tira y afloja porque uno tampoco puede estar todo el tiempo diciendo yo nada de esto entonces a mí también me gustaría saber esa respuesta cómo educamos a los otros a veces es fácil a veces no yo recuerdo en Buenos Aires cuando ahí no eran ahí era nadie porque ahí era nuevo estaba en otra ciudad en otro país como acá tengo mucha más gente conocida pero ahí mi círculo digamos era la escuela de mis hijas y cuando yo no estaba en los grupos de Whatsapp y me decían ¿por qué no tienes Whatsapp? nosotros Whatsapp ni siquiera podían o sea la mamá con la que tenía esa conversación ni siquiera sabía cómo se pronunciaba Whatsapp y yo qué le voy a decir porque los gobiernos no despían y no usar Whatsapp también es como tener la posibilidad de poner ese debate y decir bueno no uso Whatsapp porque Whatsapp invade tu privacidad y si es que estoy de buen ánimo puedo dar tal vez plantear la duda a una persona porque eso es lo más importante no tanto decirles qué tienen que hacer sino plantearles dudas porque Whatsapp es gratis entonces es como que siempre la gente se queda pensando con eso y y bueno no sé hay otra parte creo que siempre yo creo que has logrado tu objetivo porque nuestros avatares tienen muchas preguntas y están corriendo en círculos alrededor de de los planteamientos que nos has dado por ejemplo Flor dice aunque cuando hablamos de privacidad y seguridad a veces tendemos irnos al lado paranoico lo cual cada quien lo decide pero considero que es más cuestión de ser cuidadosos y no limitarnos e irnos al bosque a esconder o sea plantea este de que tal vez debe ser un balance yo estaba ahorita buscando mi gorro de aluminio pero no lo encontré entonces bueno es esto un poco lo que nos has estado planteando tal vez haría falta no será este año pero haría falta una segunda charla sobre cuidados digitales esto que ya planteaste en tu última diapositiva pues sobre qué cosas usar para ir para ir balanceando un poco lo público y lo privado probablemente lo más importante aquí es aprender a identificar los riesgos porque por más que yo odie Facebook y no quiero que exista Facebook o no son las herramientas que están y son las herramientas que está usando la gente y lamentablemente a veces nos quedamos fuera y dejamos de enterarnos de otras cosas entonces pero hay que saber entender cuáles son los riesgos usar ciertas plataformas y tal vez usarlas para ciertas cosas específicas y utilizar otras plataformas con la gente o para temas en particulares que me interesan más y donde la privacidad es más importante porque hay casos en que la privacidad hay cosas que son más privadas que otras hay cosas que son mucho más personales que otras y que quisiéramos que sea solo a cierta gente particular se entere bien vamos a ir cerrando ya te leo nada más un par más y cerramos por ejemplo Elizabeth dice entonces las redes sociales son más perjudiciales que benéficas entendidas entendidas su utilización como competencias digitales y mediáticas o sea en el balance ¿no? en el balance de la vida porque acuérdate que el tema es la ciudadanía digital digamos las redes sociales de mainstream que digamos las centralizadas pues a todo el mundo yo creo que en general hay un balance negativo sin quitarle que si tengan cosas positivas ¿no? sin quitarle que es una forma fácil de comunicarse con la gente es una forma en la cual uno puede llegar a otras personas pero para mí estamos pagando demasiado y deberíamos pensar y trabajar en hacer que las otras alternativas sean válidas y no sea simplemente para un grupo de gente que sabe de software libre entonces se puede meter estas cosas y queda y queda un grupo muy reducido de gente que por ejemplo en mi caso yo todavía tengo Twitter porque la gente que está en Mastodon o está en otros lados o en los grupos donde yo interactúo ya más o menos saben sobre la privacidad ya tienen sus precauciones y la otra gente está afuera y está en las otras plataformas entonces hay que saber entender para qué lo vamos a utilizar pero sí las redes sociales no se inventaron o las que usamos no están hechas para comunicar mejor a la gente están hechas para extraer la mayor cantidad de dinero gastando la menor cantidad de dinero eso es capitalismo el capitalismo de vigilancia que se le conoce hoy en día muy bien un último comentario literalmente es comentario que me parece que redondea la charla que dice Marta Patricia la lección que me deja es estar atenta a qué parte de mi vida a qué parte de mi vida quiero compartir y con quién porque hay filtración de los datos personales entre organizaciones y empresas para utilizarlos en su beneficio claro pues no sé si después de esta genial conclusión de Marta quieras agregar algo más no yo creo que yo creo que es eso y la conclusión de Marta creo que va a suceder bastante a lo que dije al principio de qué es la privacidad qué parte de mi vida quiero compartir con quién y si empiezo a retomar el control sobre eso sintiendo que eso es un objetivo yo creo que tenemos que ya tenemos un norte hacia dónde ir que es con tener el poder de decidir qué parte quiero compartir con quién pues bueno estimado Rafael te agradezco mucho tu presencia en verdad les has abierto todo un nuevo panorama a nuestros habitantes del segundo encuentro de chat entonces creo que les dejas mucho que pensar y mucho que reflexionar en torno a su a su actividad en la internet muchas gracias les recuerdo a todos los que están siguiendo y a los que nos van a ver es diferido que mañana es el último día que estaremos trabajando de 10 de la mañana hasta más o menos 5 de la tarde hora de la ciudad de México ¿no? en este maratónico encuentro los esperamos se va a poner interesante recuerden que la conferencia de mañana es sobre aplicaciones cívicas ¿no? es decir el otro lado ¿no? no la vigilancia sino cómo lo hacemos desde las aplicaciones informáticas para ayudar a la ciudadanía en el contexto digital así que no no se me vayan a deprimir paren esas bebidas alcohólicas ¿no? que hay solución para componer este mundo muchas gracias por seguir ¿no?